También tomó la palabra en nombre del nuncio apostólico, el encargado de negocios de la nunciatura, Michael Crotti. Les puedo anunciar ya que el señor nuncio vendrá a España el 4 de diciembre. Esperemos que llegue ya en esa jornada y a partir del día 5 pues ya tenga suma plenamente sus responsabilidades. También contando con el acontecimiento que va a haber en Madrid sobre la cumbre del clima en el que la Santa Sede pues también está presente. Y es bueno que alguien que viene desde las Naciones Unidas pueda también hacerse presente en este acontecimiento tan importante que se va a celebrar en esta ciudad.